¿Qué es el plan de salud? Es por eso que estos 45 días son esenciales para ustedes y definitivos para decidir su cobertura de salud. Braho House Insurance cuenta con dos oficinas, una en Hialeah, en el quinto piso del Banco de América, 900 West 49 Street, en la suite 528, y la otra en el corazón de Miami, en la calle 8, 1756 South West 8 Street, número 204. Agentes certificados y con experiencia estarán esperando por ustedes para ayudarles a tomar la mejor decisión. Y recuerde que en Braho House Insurance te lo contamos tal como es.